Bueno, entonces el mecanismo de señalización celular que ocurre cuando la molécula señalizadora es hidrofílica es el siguiente. Tenemos primero a la célula señalizadora, la cual va a producir en su interior la molécula señalizadora. Esta molécula señalizadora va a viajar ya sea por el torrente sanguíneo o por la matriz extracelular llegando a la célula diana, en donde se va a unir a su receptor de membrana o su receptor de superficie. Esto porque él se va a unir a este receptor de superficie porque es una molécula hidrofílica. Si fuera hidrofóbica podría traspasar la membrana celular y entrar a los receptores intracitoplasmáticos, pero en este caso no es así porque es hidrofílica. Entonces cuando se une al receptor va a llevar dentro de la célula diana, va a llevar a la transducción de la señal, que va a ser todo ese proceso, todas esas cascadas de procesos y de metabolismo que va a suceder dentro de la célula en respuesta a la llegada de la molécula señalizadora. Entonces tenemos que esta cascada de señalización va a tener, necesita de que la molécula llegue al receptor. Este receptor va a su interior, va a llevar a cabo como una serie de procesos que van a activar o desactivar proteínas dentro de la célula y los resultados de esta interacción puede ser que se active o se inactive una enzima metabólica, lo cual va a alterar el metabolismo. Puede llevar a que también se active o inactive una proteína reguladora de la actividad génica. Esto quiere decir que puede, hay moléculas señalizadoras que pueden estimular la producción de proteínas a través del ADN y las proteínas del citoesqueleto que puede ser que alteran su forma o el movimiento de la célula. Entonces básicamente lo que va a suceder es que hay una transducción de la señal, esta señal se va a transmitir a toda la célula, esta señal puede ser amplificada, o sea puede llegar a toda la célula distribuyéndose en diferentes enzimas dependiendo de la función de la célula y necesita un sistema modulador, esto quiere decir que necesita un sistema que detenga esta activación. Entonces tenemos tres tipos de receptores para los receptores de superficie o extracelulares. De los que voy a hablar entonces son aquellos receptores que reciben sus moléculas hidrofílicas porque ellas no pueden traspasar la membrana. Entonces el primer tipo de receptores que tenemos son los receptores asociados con canales iónicos. Entonces tenemos aquí que la línea que vemos es la membrana celular y lo que vemos como cilindro son los receptores de membrana. Entonces estos receptores asociados a canales iónicos va a suceder que llega la molécula señalizadora, se va a unir con el receptor y su efecto va a ser ya sea abrir el canal iónico para que ingresen diferentes iones, ya sean sodio, calcio, potasio, entren a la célula o al contrario, que salgan estos iones de la célula a la matriz extracelular. O también lo que puede suceder es que un canal iónico que estaba activo llega a la molécula señalizadora y puede llegar a cerrarlo para que se acabe el proceso. Tenemos el segundo tipo de receptores, son asociados a enzimas. Entonces tenemos que el receptor de superficie asociado a enzima va a llegar la molécula señalizadora y se va a unir al receptor de membrana. Y como esto es asociado a una enzima, lo que va a producir es que se active esta enzima o se inhiba. Y lo que básicamente va a llevar es que la enzima va a llevar a que se produzcan o se generen diferentes procesos metabólicos, va a ayudar en la intervención de estos procesos o va a llevar a que se degraden sustancias o dependiendo de la función de la enzima. El último tipo de receptor, que es uno de los más complejos, es el asociado a proteína G. Entonces lo que tenemos aquí es que el receptor de membrana está asociado a una proteína G. O sea, quiere decir que en su parte intracelular hay una proteína G. Entonces llega a la molécula señalizadora, se une con el receptor de membrana, lo que va a llevar a que se active la proteína G. Entonces puede suceder dos cosas, básicamente. La proteína G que ya está activa puede ir a un canal iónico de la membrana y puede o abrirlo para que ingresen iones a la célula o cerrarlo para que dejen de ingresar. O el otro camino que puede tomar la proteína G puede ser irse hacia una proteína que estaba inactiva y activarla. O al contrario, una proteína que estaba activa llegará a inactivarla. Todo depende de qué tipo de molécula señalizadora haya sido. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es que esta proteína G está dividida en tres unidades. La subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Entonces estas tres subunidades dependiendo de la molécula señalizadora puede ser que se active la subunidad alfa y se separe de la subunidad beta y gamma y vaya ella a cumplir su función. O puede ser cualquiera de las otras dos subunidades la que se separe de la proteína G en sí y se vaya a cumplir su función. Todo depende de la molécula señalizadora que llegue al receptor. Entonces tenemos que esta proteína G generalmente está asociada a segundos mensajeros. ¿Qué son los segundos mensajeros? Son aquellas sustancias que van a llevar a qué... O sea que van a llevar... Van a transformar la señal que llegó de la molécula señalizadora y van a activar otras sustancias enzimas dentro de la célula. Entonces básicamente esos segundos mensajeros pueden ser como el GMP cíclico o el AMP cíclico. Esos son como los dos ejemplos más... Como los más importantes que deben tener en cuenta. Entonces lo que estos segundos mensajeros van... Son interruptores. Entonces quiere decir que pueden llevar a una proteína o enzima de un estado inactivo a un estado activo. O al contrario, pueden llevar una sustancia o proteína o enzima que estaba de un estado activo a un estado inactivo. Eso es básicamente lo que hacen los segundos mensajeros. Esa es básicamente su función y eso va a llevar a que toda la cadena se lleve a cabo. Y pues como yo les decía al principio, es muy importante que este sistema que se activó por la molécula señalizadora tenga un mecanismo que lo finalice. Este puede ser mediado por otra molécula señalizadora o por otro tipo de proceso que de pronto más adelante los puedan ver. Entonces pues los efectos que vayan a suceder dentro de la célula van a depender de la molécula señalizadora que llegue al receptor. Entonces ahí tenemos el caso de que si es un neurotransmisor como puede ser el GABA o si es una hormona como es el glucagón o la insulina. Depende de la sustancia que llegue al receptor. Es lo que va... Así va a ser el efecto que va a haber dentro de la célula. Listo. Pues básicamente esto es como una introducción a la señalización celular que les va a servir para sus exposiciones del lunes. Pues ya los temas específicos que me decían de GABA y glucagón pues en la medida de lo posible voy a intentar realizarlos. Pero no prometo nada. Entonces por eso les envío como esta introducción para que tengan unas bases para guiarse. Si tienen preguntas específicas del tema me las pueden enviar a mi correo. Listo. Listo.